Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el maratón tanto masculino y femenino de estos Juegos Panamericanos 2023 Cabe destacar que este maratón se estará realizando el día de mañana domingo 22 de octubre y estará comenzando la categoría masculina a partir de las 4 de la mañana hora de México y Centroamérica A las 5 de la mañana hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, a las 6 de la mañana hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos Ya a las 7 de la mañana será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay Cabe destacar que la categoría femenina estará saliendo 15 minutos después, así que ese es un dato que tienen que tener muy en cuenta Y pues ustedes podrán ver esta maratón totalmente en vivo a través de la aplicación de Panam Sport Channel Que es la aplicación totalmente recomendada para ver todas las disciplinas deportivas de estos Juegos Panamericanos 2023 Y de igual manera si lo quieren ver también gratuitamente a través de la aplicación de Facebook Que con simplemente entrar a la sección de en vivo, ustedes podrán ver esta carrera totalmente gratuita Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!